Al menos dos sicarios abatidos y tres detenidos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre integrantes de la familia michoacana, y elementos del ejército mexicano, en Tadzco, Guerrero. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron la tarde de este sábado, en la comunidad de Paintla, en donde personal militar realizaba labores de patrullaje para localizar a 12 personas secuestradas por la familia michoacana. Sin embargo, durante el operativo, los soldados se toparon con ocho civiles armados a bordo de dos vehículos, iniciándose un intercambio de balas, cuyo saldo fue de dos sicarios abatidos y tres detenidos, así como el aseguramiento de cuatro armas largas, y aditamentos propios del personal militar. Lamentablemente, una persona que se encontraba secuestrada por los sicarios, perdió la vida durante el enfrentamiento, mientras que otras dos fueron rescatadas. Cabe destacar que las víctimas estaban atadas de manos, y vendadas de los ojos.